Si tú quieres bailar, si tú quieres bailar tu síntoma, quieres bailar tu síntoma, quieres bailar tu síntoma, puedes bailar tu síntoma, puedes bailar tu síntoma. Esta canita bonita que está por ahí, estás por ahí, estás por ahí, estaré acompañada solita, ella baila con tu síntoma. Tú nunca estás con la vida, quiero bailar tanto con la mula Si no vayas conmigo, quizás que va en el último tiempo con la mula Y no te queda bailar, te digo eso Báilame, vení ser a la chiquita, báilame Como quieras lo de, báilame Tanto muerto así, báilame Hasta el amanecer, báilame Vení ser a la chiquita, báilame Que no me pasare, báilame Que no me pasare, báilame Solo tu baila de Báilame, vení ser a la chiquita, báilame Y no te queda bailar, te digo eso Y no te queda bailar, te digo eso Báilame 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 Tanto muerto así, báilame Me nada beta, neighbors ¡Ven, pa' la mora! Estará mi cañada solita, ella me cae, pa' la mora! Tú que estés a cuantena te quieras bailar, ¡Ven, pa' la mora! Sin movilidad conmigo quizás, baila y motivos, ¡Ven, pa' la mora! Y la saca a bailar, me dijo así, ¡Ven, pa' la mora! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!